Poderoso Dios Adore a su Dios con todo su corazón esta noche Oh bendito Dios Que damos toda adoración, gloria y honra para ti Señor Dele gracias a Dios Gracias Cristo Dígaselo Gracias Cristo Gracias Cristo Sí Señor Gracias Cristo Vamos digaselo iglesia Levantemos nuestras manos El Señor de gratitud Gracias Cristo Adorado Nuestros corazones Santo Espíritu Adorado Adorado iglesia Levantemos nuestras manos El Señor de gratitud Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Cristo Siga adorado a Dios Siga adorado a Dios Siga adorado a Dios Tú has venido a adorarle esta noche Tú has venido a exaltarle esta noche iglesia Hemos venido a adorarte con todos nuestros corazones 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 Vine a adorarte con todos nuestros corazones Vine a adorarte con todos nuestros corazones Oiga que lindo se escucha Dígaselo una vez más Vine a adorarte con todos nuestros corazones Vine a adorarte con todos nuestros corazones Me mostró un camino mejor Y esa es la razón Por la que digo que Vine a adorar a Dios El vino a mi vida El vino a mi vida En un día muy especial Oiga Cambió mi corazón Me mostró un camino mejor Y esa es la razón Por la que digo que Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Porque lo que Dios Porque lo que tú hiciste no lo hizo nadie Señor Cuando todos nos dejaron Cuando todos se fueron Señor Tú te quedaste con nosotros Señor No por No por Ni por Ni por Ni por una bendición, no por salud, te serviré Señor, solo por amarte, solo por amarte. Que no me rechazaste, te serviré Señor, porque tú me amaste. Porque tú me amaste, porque tú me amaste y no me rechazaste, te serviré Señor. Vamos díselo, encéndelo. Oh, Jesucristo está aquí. Cada vez que se acerca tu presencia en mi ser, hoy le puedo sentir. Vamos una vez más, adóralo, siéntelo. Oh, Jesucristo está aquí. Cada vez que se acerca tu presencia en mi ser, hoy le puedo sentir. Si adora a tu Dios, hermano, esta noche vas a ver la gloria de Dios, vas a recibir tu milagro, vas a recibir tu bendición, iglesia. Llega el momento que la prueba tiene que caducar, tiene que terminar ese momento de angustia, de tribulación. Dios te va a coronar de favores, de misericordia, para bendecir tu vida, iglesia. Dale palmas al Espíritu Santo de Dios, aleluya. Cuando en pruebas, Señor, mi alma se cuenta, y por momentos yo me siento derrotado, díselo. En los momentos más difíciles de mi vida, solo a ti puedo clamar, vamos díselo. Y decirte, Señor, te necesito, fortalece mi alma, Jesús, que solo tú me puedes ayudar. Aquí estoy, postrado ante tu altar, ante tu altar, ante tu altar, una vez más díselo. Cuando en pruebas, Señor, mi alma se encuentra, vamos adóralo. Y por momentos yo me siento derrotado, adóralo. En los momentos más difíciles de mi vida, solo a ti puedo clamar, como dice la iglesia. Y decirte, Señor, te necesito, fortalece mi alma, Jesús, que solo tú, que solo tú me puedes ayudar. Vamos adóralo. Aquí estoy, postrado ante tu altar, ante tu altar. Sigue adorando a tu Dios, iglesia. Sigue bendiciendo la gloria de Dios. Si Él ha sido fiel, dale gracias a tu Dios. Si Él ha sido fiel contigo, dale gloria, dale honra esta noche. Si Él ha sido fiel contigo, en esos procesos, dale gloria, dale honra a tu Cristo esta noche. Gracias, Señor. Esta noche provocamos un milagro en nosotros, provocamos. Aleluya, la unción de Dios sobre nuestras vidas. Oh, bendito sea tu nombre, Dios. Amos, iglesia, adorale. Amos, iglesia, adorale. Tu fidelidad, incomparables. Nadie es como tú. Bendito Dios. Adóralo, grande es tu fidelidad Una vez más díselo Tu fidelidad es grande Tu fidelidad es incomparable Grandes, nadie es como tú Bendito Dios, adóralo Grande es tu fidelidad Tu fidelidad, díselo Tu fidelidad es grande Tu fidelidad Incomparables, nadie es como tú Bendito Dios, grande es tu fidelidad Vamos, díselo Grande es tu fidelidad Siga abrando a tu Dios Siga exaltando a tu Dios Aleluya, bendito sea tu nombre Jesús Te adoramos Señor, aleluya Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Vamos, díselo Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Hay una unción aquí, cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser Vamos, díselo Hay una unción aquí, cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser Vamos, díselo Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual, díselo Espíritu Santo Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual, Espíritu Santo Espíritu Santo, Espíritu Santo, te necesito Manda tu fuego, a este lugar, Espíritu Santo Espíritu Santo, solo anhelo Mirar tu gloria, majestad, vamos, díselo Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo Ven a este lugar, tú eres mi fuerza, díselo Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo Ven a este lugar, Espíritu Santo Ven a este lugar ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Aleluya, hay presencia de Dios, iglesia, hay bendición esta noche Dios se quiere bendecir Aleluya, recibe tu milagro Recibe tu milagro, aleluya Levantamos nuestras manos en señal de victoria Aunque no tengamos fuerzas Aunque tengamos mil problemas Aunque estemos pasando el peor momento No dejaremos de creerle a Dios No nos vamos a rendir, aleluya ¡Vamos, díselo! ¡Vamos, díselo! ¡Vamos, díselo! ¡Vamos, díselo! Levanto mis manos Aunque no tengas fuerza ¡Vamos, díselo! ¡Vamos, díselo! ¡Vamos, díselo! ¡Vamos, díselo! ¡Vamos, díselo! Cuando levanto mis manos ¡Vamos, díselo! 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 Porque Él no nos ha consumido ¡Su amor ha permanecido con nosotros! ¡Cuántas veces le hemos fallado! ¡Cuántas veces nos hemos alejado de Él! ¡Y Él todavía nos tiene de pie! ¡Nos ha dado vida, iglesia! ¡Vale la gloria a tu Dios! ¡Cuán bello es el Señor! Cuán hermoso es el Señor Vamos, díselo Cuán bello es el Señor Adóralo Hoy le quiero adorar Una vez más, díselo y le sea Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Vamos, díselo Adóralo Hoy le quiero adorar Vamos todos juntos y le sea La belleza de mi Señor Nunca se anotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá La hermosura de mi Señor Nunca se anotará La hermosura de mi Señor La hermosura de mi Señor Por eso le alabamos Por eso le alabamos, por eso le exaltamos, por eso le glorificamos esta noche La hermosura de mi Señor 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Una vez más La hermosura de mi Señor La hermosura de mi Señor La hermosura de mi Señor Porque fuiste inmolado Con tu sangre Me has salvado Porque fuiste inmolado Con tu sangre Me has salvado Porque fuiste inmolado Con tu poder Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Cuantos alaban a Dios Oh, gracias a Dios Oh, gracias a Dios Aleluya Aleluya, Espíritu Santo de Dios Te damos gloria, Señor Te damos honra, Espíritu Santo de Dios Aleluya Grande es tu misericordia, Señor Que vive iglesia A su nombre A su pueblo Aleluya, gracias, Señor Aleluya, gracias, Señor Es que no puedo No puedo, no puedo, no puedo Vivir sin ti Oh, Jesús No puedo, no puedo Vivir sin ti Oh, Jesús Oh, Jesús Muchas veces dije Ya no puedo más Muchas veces dije Ya no seguiré Pero me doy cuenta Pero me doy cuenta Que no puedo No puedo, no puedo No puedo Vivir sin ti Oh, Jesús No puedo, no puedo Vamos, díselo Vivir sin ti Oh, Jesús Oh, Jesús Oh, Jesús Muchas veces dije Ya no puedo más Muchas veces dije Muchas veces dije Ya no seguiré Pero me doy cuenta Vamos, díselo Que no puedo No puedo, no puedo Vivir sin ti Díselo Oh, Jesús No puedo, no puedo Vivir sin ti Oh, Jesús Oh, Jesús Dele palmas a Dios Iglesia esta noche Unos minutos más Adórale con todo tu corazón Cuanto disfrutamos Estar en la presencia Del Rey de Reyes Que vive Y a su nombre Y a su pueblo Aleluya Vienen nuevos tiempos Tiempo de avivamiento Tiempo de gloria Tiempo de unción Irramaya Sama Alaba Sojalaya Hay poder en el que vive Vienen tiempos de gloria De parte de Dios Iglesia Alábele con todo tu corazón Dale palmas Al Espíritu Santo Quiero refugiarme en tus brazos Vamos, díselo Vamos, díselo No hay nada más hermoso No hay nada más hermoso que estar en tus brazos No hay nada más hermoso que estar en tus brazos No hay nada más hermoso que estar en tus brazos Es mi delicia Es mi delicia Estar en tu presencia Es mi delicia Estar en tu presencia Es mi delicia Es mi delicia Es mi delicia Es mi delicia Una vez más díselo Quiero refugiarme en tus brazos 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 Porque ahí encuentro, díselo, mi fuerza Estar en tu presencia es mi delicia Estar en tu presencia es mi delicia Estar en tu presencia es mi delicia Estar en tu presencia es mi deleite No hay nada más hermoso que estar en tus brazos No hay nada más hermoso que estar en tu presencia No hay nada más hermoso que estar en tus brazos, díselo No hay nada más hermoso que estar en tu presencia No hay nada más hermoso que estar en tu presencia es mi delicia Poderoso Dios te exaltamos Cristo Oh Señor a quien iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna Dios Aleluya, gracias Espíritu Santo de Dios Gracias poderoso Jesús Mi alma te alaba Señor, te adoro, te exalto Dios amado Rey de reyes, Señor de los señores, gracias Jesús Yo sé que falta en tu presencia es mi delicia Vamos, díselo Yo sé que falta en toda nación Yo sé que falta en tu presencia es mi delicia Pero yo no me detengo Si Señor, yo sé que falta la elocuencia, si Jesús también la fama de alcohol vamos a adorarlo pero yo no me detengo déjenme adorar a mi Señor vamos todos juntos díselo solo déjenme adorarle solo déjenme donarle esta canción de amor adorarlo es que estoy agradecido por lo que Cristo echó conmigo desde que me rescató solo déjenme adorarle solo déjenme donarle esta canción de amor es que estoy agradecido por lo que Cristo echó conmigo desde que me rescató como dice la iglesia como dice la iglesia solo déjenme adorarle por favor por favor así lo así lo hago yo denle palmas denle palmas al Espíritu y la adoración y la adoración en la multitud de pensamientos y la adoración pero fueron fueron tus palabras las que alegraron lo profundo de mi alma vamos todos juntos díselo solo déjenme solo déjenme adorarle solo déjenme solo déjenme donarle esta canción de amor es que estoy agradecido por lo que por lo que Cristo hecho conmigo desde que me rescató como dice la iglesia solo déjenme adorarle solo déjenme entonarle esta canción de amor es que estoy agradecido por lo que Cristo hecho conmigo desde que me rescató vamos dice la iglesia solo déjenme adorarle por favor así lo hago yo solo déjenme adorarle por favor así lo hago yo aleluya aleluya jesús aleluya gracias gracias Gracias.